Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Hay el compromiso de que esto no sea la realidad de todo lo que uno genera y que la ciudad esté limpia, que la ciudad esté... que tenga una conciencia desde sus autoridades, desde sus ciudadanos, desde sus comerciantes, para que esta no sea la realidad de todos los primeros de enero ni de todos los días. Y nuestro compromiso hoy, primero de enero, a esta hora, es que recojamos la basura y demos el ejemplo, y que a partir de hoy todos contribuyamos a que esta ciudad esté limpia. Ese es el gran mensaje de hoy. Y pues teníamos el desafío de llegar bien temprano a agarrar a los tirafotos, al colectivo tirafotos, para, bueno, es una forma de mostrarles a los que el año pasado se encontraban solos aquí, en medio de toda la basura que había en este centro. Bueno, hoy nos encontraron también a nosotros con un operativo de limpieza, con trabajadores de la alcaldía, con el apoyo de los bomberos, con el apoyo de la empresa que hoy presta el servicio, con el apoyo de empresas privadas. Tenemos todo un equipo de personas, más de 100 trabajadores, con más de 10 unidades, más de 10 vehículos. Lo que ya nos estábamos haciendo como tradición era lo de la acumulación de la basura, ¿no? En la calle 7. Por lo general, en la calle 7 siempre esto era una marejada de escombros, de basura, de desperdicio, tanto orgánico como perecerero, o sea, de todo tipo. Incluso el año pasado conseguimos uvas, kayakas, o sea, hicimos hasta nuestra propia escena. Pero hoy, pues con la esperanza también de conseguir un caos que reine aquí en el centro de la ciudad, pues nos conseguimos fue que como que... Un poquitico menos basura, un poquito como más limpio. Pero no es mucho así. Claro, o sea, siempre hay sus focos de basura, pero ya esta vez como que... O no sé, si es por asunto de conciencia, si es por asunto de... No sé, algún otro fenómeno, pero la verdad que no conseguimos así las cantidades... Aunque dudo que hayan tenido un poquito más de conciencia los boneros este año, lo dudo. O sea, eso fue una cuestión, un fenómeno de consumo, ¿no? Debe ser que no hubo tanto consumo como el año pasado, y bueno, quedó en evidencia... Como ustedes lo pueden ver. Si desea que con estilo digital esté en su edad, En su evento comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla.